Esto aquí es para tapar mis datos personales, por eso la puse así, mira, que, uy, ¿verdad? Tajo, dice 19, porque aquí siempre llegan un año antes, la del 20, 19, la del 21 va a ser 20. ¿Qué dice ahí? Que esa es la que tú querías que yo te enseñe. ¿Dónde es? Ok, McLaren. Ya, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Ok, bien, ya se acabó la película, esa es la matrícula. Bajé a tu terreno, pero a cocotearte. Pero cuando usted vaya a frontear, mira, te hacemos con esta vaina. Fronteme a mí, mire, cuando usted vaya a frontear. Vamos al gama. Fronteme, estoy tapando otro dato ahí, con un penjao de 400 metros y pico de este lado. Fronteme con un título de eso, apartamento de 30 millones y pico, ¿oyó? Fronteme con eso. ¿Qué dice ahí? Edison Rafael Fernández. Pa' igual. A mí no me esté hablando de que disparate. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.